¿Qué es el programa de las mamás que trabajan? ¿Ellos vienen solo en horario de mañana o pueden cumplir también horarios de tarde? Sí, acá en esta sala cumplimos el horario de mañana, de 8 a 2 y media. Bueno, las mamás me imagino un alivio y una posibilidad concreta de cubrir o 4 horitas de trabajo o poder estudiar para después luego cursar por la noche. Sí, totalmente y aparte bueno, es también como un programa familiar, ellas se sienten muy contenidas y muy seguras porque bueno, saben que es un lugar donde pueden dejar tranquilamente a sus hijos e irse a trabajar, que van a estar bien cuidados acá. Compatibilizan con el tema de las edades, ¿no? Por lo que vemos son muy pequeñitos. ¿Desde qué edad y hasta qué edad se pueden traer? Sí, tenemos de 45 hijos a 3 años y si bien trabajamos en conjunto, cuento con auxiliares que por ahí hay actividades que llevan a que los niños más chiquitos trabajen solos y los más grandes hagan otro tipo de cosas. Sí, muy bien. Y aquí en el desarrollo de las actividades, el material didáctico, las cosas que necesitan, ahora entramos había un olorcito a torta terrible, así que ¿están cocinando ustedes? Sí, ahora la cocinera está haciendo para la colación, en el desayuno van a tener yogur con cereal y bueno, las actividades, por ejemplo, esta semana estamos haciendo, hoy vamos a hacer galletitas con los niños por Pascuas y después ellos se van a llevar a su casa para compartir en familia estas galletitas que van a cocinar ellos. Muy bien. ¿Y aquí en lo didáctico, en los materiales que son necesarios, tienen siempre la posibilidad de contar con los elementos o es algo que hay que gestionarlo y digamos, es dificultoso o es llevadera la actividad? No, es llevadera y sobre todo lo que estamos fomentando es usar materiales reciclados. Le pedimos a las familias por ahí corchos, tapitas, los tubos de cartón. El otro día hicimos para, bueno, conocer lo que es el otoño, salimos al patio e hicimos binoculares con tubitos de cartón de papel higiénico, ellos lo decoraron, así que es usar un poco también la imaginación y a la vez ir reciclando para cuidar lo que es el medio ambiente. ¿Qué es lo que las mamás o los papás devuelven a esta posibilidad de tener a los niños aquí? ¿Cuál es la devolución de los comentarios que les van haciendo en cuanto al tiempo que ellos pueden optimizar? No, la verdad que ellos están muy satisfechos y cada vez que tienen alguna duda o inquietud se acercan, es como te digo, es más familiar, si bien tiene un fin pedagógico pero es muy contacto directo con las familias, entonces siempre estamos trabajando en comunicación con ellos. ¿La cuestión de la higiene de los niños corre por cuenta de cada familia? ¿El envío de pañales y elementos necesarios para su cambiado? No, eso todo corre por cuenta de la sala cuna, si bien ellos traen en su mochilita ropa pero también hemos recibido donaciones. Entonces por ahí cuando ellos no tienen, no se olvidan la mochila, nosotros tenemos para prestarle, así que tenemos roperito interno, los pañales, todo, tienen todo acá digamos como para que ellos vengan y se vayan a trabajar tranquilos.